La sacaron Divina para que se venga el Tate Ramos solo en el área, Mosevic abajo contra González Centro de Tonga para Ramos, Quintana Divino En el cierre del primer tiempo, Luna, Diales, Vera Se viene el Tate, levanta Vera, sale Mancilla Y se abraza al 1 a 0 el arquero del patrón que lastimó a Vázquez Si, le cayó encima Y quedó re dolorido, que es la rodilla Si, si, está en el piso el arquero del patrón a tu atención Si, no sé si es la rodilla derecha, hay que ver si estaba pisado Fabio Vázquez No lo ve, por supuesto Matías Mancilla, que va con ambas manos a atrapar, fíjense Aquí, llega Vázquez ¡Ay no! Tiene el pie apoyado y Matías Mancilla Y mirá cómo se agarra, uy no Porque además no mueve la pierna, ¿viste? Si, si Bueno, dura la entrada sobre la rodilla derecha de Fabio Vázquez Estaba con la pierna apoyada, insisto, en Río Negrino No, no va más, eh Vamos a ver desde otro ángulo Matías Mancilla Tiene la pierna, atrapa, a ver Vázquez Ah, sí Tiene la pierna apoyada en el césped cuando le cae encima a su compañero Con todo el peso porque está cayendo hacia atrás Mancilla Bueno Y viste cómo lo tranquilizaba Fabio, bueno, tranquilo, tranquilo Sí Ay, qué dolor Esperemos que no sea Se vio muy fea Sí, porque como decís vos, Fran Tiene la pierna recontra apoyada y le tira la rodilla para atrás Sí, sí Y Mancilla viene ya cayendo después de atrapar la pelota Con todo el peso de su cuerpo muerto Y el peso cae sobre la rodilla De Río Negrino, Fabio Vázquez Muy dolorido ¿Lo va a terminar el primer tiempo, chicos? ¿O se va a hacer el cambio y se juega un minuto más? Tiene el cartel con el número Bien ¿Quién entra? Ya te digo Ya te digo, está definiendo Saba Leis, puede ser una opción Sí, sí Se prepara, a ver Todavía no lo definió Mira el banco, consulta Ahí Quintana pidió el cambio Pregunta cuánto va a jugar Si ya lo termina Quiere que caliente bien el jugador Ahí le pregunta el cuarto Saba Y sería lo mejor, ¿no?